Y son las 6.30 de la mañana, hoy lunes festivo, y voy a ir a comprar el queso para el desayuno. Lo que mi mujer no sabe es que el queso lo va a comprar de novate a 100 kilómetros de acá y estará llegando a mediodía. Así que voy a despedirme. Mi amor, voy a ir a comprar el queso listo. Ya vengo, nos vemos ahorita. Ahorita en la prendida de la moto va a ser una mierda porque la moto me hace mucha bulla y prende todos los carros. Y tal vez ella se dé cuenta que salí en la moto. Pero bueno, toca salir así. Pero ahí les cuento pues que ando volado. Así que gente, esta tarde les pongo el video completo. Estoy llamando a la casa a ver qué me dice la mujer porque tengo una llamada perdida de ella. Vamos a ver. ¿Qué va mi amor? Bien, bien, ¿y tú? Comprando el queso. Voy para búaté. Ay, mi amor, el queso hallo es muy bueno. Bueno, listo. Hablamos ahorita pues. Chao, mi amor. Como que de nuevo, bueno, son las 11 y 45 de mediodía. Hemos llegado a la casa. Vamos a ver qué me dicen, con qué cara me reciben. Porque me volé toda la mañana a comprar un queso en uvate. Vamos a ver. Bueno, ya llegamos acá a la casa. Vamos a ver. ¿Dónde estabas? No, no, porque me estoy grabando a mí mismo. ¿Qué? ¿Qué, mi amor? No, pasa, me tienes que dar con el... ¿Se vive aquí en Antonio? Sí, va a ver. Bueno, me recibieron con... Me recibieron con... De buen genio. Hay que llegar con comida, ¿sí? Hay que llegar con comida a la casa para que no lo vayan a joder. No me pusieron problema porque me volé. Pero me dejaron... Organizando ropa, vean. Me tocó ponerme juicioso hoy. Eh... A... Es que a lavar ropa. Entonces, Vario la pena. Me metí una voladita el día de hoy. Solo. Sin otras motos. A mi ritmo. Y... Luego me toca ponerme venido a los casos. Uno, dos, tres. Cuatro. Varios casos ya tengo. Tengo trabajo en el cuarto útil. Y lo más chévere del día Fue que me dejaron Con mi hermosa princesa. ¡Sophie! ¡Ay! Estaba haciendo chichí. No les puedo mostrar eso. Estaba haciendo chichí. Ahorita, ¿qué me voy a poner a hacer? A trabajar En un video para ustedes. Eso es. Así nos toca. Me volé a las seis y media de la mañana. Llegué a mediodía. Me recibieron muy bien. Me recibieron de buen genio. Eh... Pero se fueron. ¡Que chao! Nos vemos. Ahí te dejamos la niña. Y se fueron en el carro. Entonces, Me quedo en mi casa Con mi hija. Lavando ropa. Y esperar a ver Que vamos a almorzar. ¡Wow! De pronto no me creen. Pero vean que sí. Traje el queso. El queso doble crema. Monteverde. Monteverde. Kilómetro cuatro. Vía Aguaté. ¿Sí se alcanzan a ver? Kilómetro cuatro. Vía Aguaté. Chiquinquirá. El queso campesino para ella. Me traje también unos... Unos bocadillos con queso. Que me gustan mucho. Y un yogur. De fresa. Yogur artesanal. Yogur. Fabricado allá mismo. Industria colombiana. Entonces. Por eso me recibieron bien. Por eso me recibieron bien. Ahí están. Ahí está la evidencia. Uy. Pero se fueron. Y me dejaron acá en la casa. Pero no importa. Sophie. ¿Dónde estás mi amor? Ven. Ven mi vida. Estás durmiendo. ¿Estás durmiendo? ¿Estás durmiendo? Entonces me voy a quedar aquí el resto del día con mi hermosa hija. A ver. Saluda. Di hola. Hola. ¿Cómo están? Jala de lengua. Aaaaaa. Aaaaaa. Esta es mi hija. Chao. 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 Chao.